La salud es un derecho fundamental para cualquier ciudadano. La intervención del Estado es vital para garantizar el acceso al derecho a la salud. Yo soy Diego Farías, soy el regente del Instituto Superior de Profesorado número 60, que tiene sede en la ciudad de San Carlos Centro y que tiene su anexo aquí en el barrio Yapeyú de la ciudad de Santa Fe. Actualmente contamos con dos carreras, la carrera en técnico superior en gestión y mantenimiento de equipo biomédico y la carrera en técnico superior en enfermería, por la cual estamos aquí reunidos. Esta es una carrera muy innovadora, muy numerosa. Aquí para el barrio tenemos una matrícula de arriba de 480 alumnos entre ambas carreras. Hoy lo que se firma es un convenio de prácticas profesionalizantes interministerial, entre lo que somos nosotros, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Salud, para comenzar a hacer un relevamiento correspondiente al proyecto del plan Abre Familia, aquí en el barrio Yapeyú de la ciudad de Santa Fe. En mi consideración tiene una doble importancia. Por un lado, para el barrio es fundamental porque va a haber un relevamiento masivo a familias vulneradas. Se va a poder tomar conciencia de la cantidad de vulneraciones que hay aquí en el barrio. Por un lado. Y por otro lado, el tema de poder hacer prácticas, que nuestros alumnos hagan prácticas profesionalizantes y puedan hacer en terreno lo que estudian diariamente, teóricamente, en el instituto. Provincia de Santa Fe Provincia de Santa Fe